La cuestión es que muchos estudiantes cuando empiezan la carrera no tienen idea de lo que quieren. Mucha gente deja la carrera a la mitad y la cuestión es que eso implica un desarrollo negativo de... Veamos a Inoa. Estoy de acuerdo contigo en el fondo de la cuestión, aunque no me gusta la extrapolación mercado bueno entre centralizado malo. Centralizado no implica un... Brantx y sen de coerremintao, que esto no hay disugu, meta universidad de Arequim batela, garatudun, urchonetan. Sare social perrión y es que, eguno el comisición de intusunar que respetan, sarean parte que hagan dudizadez un multimedial bariabideak erabiliz, eta nahi duduzun pertsona conbidatuz. Gure almarorduko kurtsoari esker, Brantx serdeen esagutuko duzu, eta baita erabiltzen ikasi ere. Gainera, uste dugu esagutzak libre dizan darduela. Horregatik, gure kurtsoa erabat doar izango da. Edukiat beraz, ehuneko ehunean eugodira libre salean, Creative Commons Share Like Lizenzia Pela. Ena horretan, jakimina somentzatu dituzu, salean kontutatu ditzakezu gireki, gure testu eta bilioak. Zeren zei salde Brantxen unibertsuan sartxeko? Guretta. 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 Endatos. Guretta.